Tenemos una videollamada hasta la Ciudad de México con una artista italiana, avecindada ya en nuestro país de hace más de 17 años, Romina Guardino. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Romina. Buenos días, buongiorno, como se dice en Italia. Contenta de estar aquí conectada con ustedes. Yo no parlo italiano, pero tú sí parlas el español a la perfección. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, contenta, contenta. Me encantaría estar ahí en Monterrey físicamente, pero bueno, por lo menos estamos aquí conectados. Así es, gracias a la tecnología que nos permite acercarnos un poquito, aunque sea a la distancia. Pero bueno, oye, te encuentras ahorita promocionando un nuevo sencillo que es, tú eres cantautora, eres compositora, eres productora musical, intérprete, cantante, y estás ahorita lanzando, bueno, es un tema que ya se lanzó el pasado mes de septiembre, el 27 para ser exactos. El color empieza una danza, es el tema que estás promocionando. Platícanos de qué va esta rola. Sí, el color empieza una danza es una canción pop. Pop con muchos sonidos, un poquito rock, un poquito jazzy, porque me gusta mucho el jazz, es mi escuela, entonces te reflejan mucho de todos esos géneros. Y básicamente yo me inspiré al color de la acuarela, en la forma en que se mueve con el agua, que es bastante sinuosa y fluida, y hago una analogía, así como se mueve el color en el agua, así como dos personas cuando tienen su intimidad o se besan, y es como una analogía. Es un poco como también reflejar el movimiento, el color, como empezar algo nuevo, y en este caso una danza que es movimiento, así como que un poco, si vamos un poquito más a la profundidad de este mensaje, es así como cuando empieza algo nuevo en tu vida y se mueve, y te da mucha alegría. De hecho es una canción muy alegre, muy positiva. Muy alegre, muy positiva y muy humana también, porque bueno, estás combinando de alguna manera las diferentes expresiones artísticas, porque haces la mención de la pintura, en este caso la acuarela, la pintura, lo combinas con la parte dancística, y a través de la música, una historia de... O sea, estás combinando ahí las diferentes artes, que al final de cuentas lo que hacen es reflejar esta parte humana. Me gusta esta analogía que haces acerca de la intimidad de una pareja, cuando empiezan a bailar en la intimidad y todo esto. Me parece bastante interesante. ¿Cómo te ha ido con este tema? Muy bien, la verdad, después de dos años finalmente lancé un sencillo, me costó un poco de trabajo, o sea, a nivel humano, en el sentido... Necesité como que algo pasara en mi vida para que regresara la inspiración en mí. Necesité como dos años de tiempo para volver a escribir una canción que a mí personalmente me gustara, que dijera, bueno, ¿sabes qué? La escribí, me encanta, la voy a grabar. Entonces se fue todo un proceso, ¿no? Yo en el 2023 no escribí ninguna canción, tuve como un momento de silencio y de oscuridad literal, y finalmente, como este año empecé a... Pusco a pintar, empezó la estiración, agarré la guitarra, salió esa canción, y la primera vez en la vida en que escribo una canción y sale en el mismo año. Así que tiene toda esa energía, esa efervescencia, y sí se está reflejando en la manera en que la recibe la gente. He escuchado comentarios de mis fans, de todos los que escuchan mi música, o hasta de familia, amigos, que es una canción que me refleja mucho como personalidad, porque soy una persona que tiene sus lados oscuros, obviamente, pero soy una persona muy enérgica. Entonces, les ha gustado mucho, la producción es muy sencilla, pero a la vez tiene su complejidad a nivel armonía, a nivel instrumentación. Todo está hecho orgánicamente, en el sentido que no pusimos ningún sonido simpleado. Todo está grabado por Faro Sónico, es el productor. Yo grabé el ukelele y tuvimos la participación de tres coristas. Tiene muchas voces, es una canción que se canta, así que yo ya la he experimentado en vivo, donde la canto y la gente la canta conmigo, porque es muy catchy, se pega bastante en la cabeza. Así que el recibimiento ha sido súper bonito y estoy haciendo esa gira de prensa muy contenta, con mucho empuje, impulso vital, así lo llamo. Lo que transmite la canción me parece que es lo que nos estás transmitiendo ahorita, mucha alegría, mucho entusiasmo, mucha emoción, porque como lo cuentas, se escucha muy emocionante esta rola que escribiste. Oye, mencionas que en el 2023 estuviste haciendo como que una pausa dentro de lo que es la composición, la producción musical. ¿Esto fue una decisión totalmente, o sea, fue una decisión personal o algo te llevó a realizar esta pausa? No, siento que siempre son dos factores cuando tienes pausas. Un poco es lo que deseas interiormente, así como que algo te pide adentro, por favor, bájale, o por favor, ahora ponte quieta, no hagas nada, ahora solo absorbe, vive, ¿no? Y también las condiciones, en el sentido que yo empecé a trabajar. Yo soy cantautora, bueno, pero también intérprete y coristas, y de muchos proyectos, entonces, en cierto punto, en ese momento estaba como muy concentrada en los otros proyectos, entonces, de una cierta forma, fue como un poco la realidad exterior y la realidad mía, en que se juntaron para que no escribieran ninguna canción. Y creo que siempre es un proceso también, así que es cíclico y puede que en ese momento, en el 2003, necesitaba realmente, aunque yo no quisiera, ¿eh? O sea, yo hasta realmente a mí decía, ¿por qué no estoy escribiendo canciones? Hasta me frustraba. Pero en cierto punto, si analizo bien, digo, la verdad lo necesitaba. Sí, es parte de las pausas que tiene que hacer el artista para también reinventarse, reconectarse con su esencia artística y musical. Mi querida Romina, se nos acaba el tiempo, pero por favor, invita a toda la raza, a toda la gente a que te siga. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar y descargar tu música? Claro, pueden escuchar El Color en Pies en la Danza y todo lo demás que es estrenado en Spotify, en todas las plataformas digitales. Me encuentran como Romina Guardino, así como me encuentran como Romina Guardino en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Excelente, pues te mandamos toda la buena vibra, te mandamos un abrazo muy afectuoso, hasta Ciudad de México, y ojalá tengamos la posibilidad de tenerte por acá en Monterrey el próximo año, ojalá. Sí, 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 seguro, seguro. Voy a hacer una gira, seguramente. Acá te estaremos esperando. Gracias, besos y saludos. Hasta Ciudad de México. Chao, chao, chao. Ahí está mi querida Romina Guardino para que usted vaya a descargar y seguir su música en todas sus redes sociales. Por lo pronto nos vamos a una pausa y regresamos a Buenos Días Contigo. ¡Suscríbete al canal!